Buenos días, buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a iniciar esta conferencia, este diálogo circular. Vamos a dividir en tres la información y luego abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Primero, el quién es quién en los precios de las gasolinas, que es algo muy importante para seguir manteniendo precios estables, que no haya aumentos en términos reales en gasolinas, en diésel, en gas, en electricidad, como es el compromiso que hemos hecho. Lo segundo, el ingeniero Jiménez Espriú, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones, va a informar, quedamos en hacerlo, sobre carreteras que quedaron en proceso, inconclusas y se ha estado trabajando en particular, informar sobre la carretera de Sonora, que habíamos quedado, en que iba a terminarse para abril o para mayo, y no se pudo. Entonces, ahora el ingeniero nos va a explicar cómo vamos en esta carretera y cuándo se termina. Y el tercer tema es el plan migratorio, está regresando de una gira por varios países Marcelo Ebrard y con la participación de Migración, de Bienestar, de la Secretaría del Trabajo, de la Guardia Nacional, pues está llevando a cabo este plan para cumplir con el compromiso de reducir el flujo migratorio sin violar derechos humanos y dando opciones de empleo a migrantes, sobre todo el que pueda llevarse a cabo el plan de desarrollo para los países centroamericanos y para el sureste de México y convertir, que ese es el ideal, la migración en opcional, no forzada. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, comenzamos con Ricardo, que nos informa sobre quién es quién en los presos. Buenos días. Gracias, señor presidente. En el precio de la gasolina de quién es quién esta semana tenemos la gasolina con el mayor margen y el mayor precio en Servicio Zacapu, en Zacapu, Michoacán. Esta es la gasolina regular a 22 pesos con 28 centavos, mientras que el margen menor y el precio menor lo encontramos en Servicio Regio de Centro Tabasco a 17 pesos con 76 centavos. Si vemos la gasolina premium, tenemos el precio con mayor margen y más alto a 23 pesos con 19 centavos por litro en Ajome, Sinaloa, que esta ya ha sido una zona en donde de manera constante se ha mantenido el margen alto y el precio alto. Y también el más económico en gasolina premium a 19 pesos con 12 centavos por litro en Centro Tabasco, que es Cosco Gas, que también se ha venido caracterizando, aunque no es su giro principal, como quien oferta los precios más bajos en el país en gasolinas. Y si nos vamos al diésel, Ajome, Sinaloa, 22 pesos con 22 centavos y Servicio Regio 12, en Macuspana, Tabasco, con 19 pesos 38 centavos por litro. Lo vemos por marcas y a lo largo de las últimas cuatro semanas se ha mantenido como los tres con margen más alto y precio más alto, Chevron, Redco y Arco, mientras que los más económicos también se han mantenido, Golf, Orsan y Lagas. Si vemos el tema de verificación en estaciones de servicio, en el sorteo de 125 estaciones de la semana pasada, afortunadamente son menos las que no se dejaron verificar, son tres en esta ocasión, una en Papantla, Veracruz, una en Guasave, Sinaloa y una en Cihuatanejo, Guerrero. La diferencia más grande que encontramos en esta semana fue de 5.15 mililitros por litro, o sea, no fue en esta semana ningún caso así altamente escandaloso. Sin embargo, se inmovilizaron esas bombas y se están calibrando, que eso es lo que estamos buscando, que todas las bombas estén calibradas. Si nos vamos al quién es quién en el precio del gas LP, para tanques estacionarios, comisionistas de Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, tiene el precio más alto al público, a 19.99 por litro, mientras que el más económico está en San Simón de Guerrero, Estado de México, en Gas del Valle, Toyoacán, a siete pesos con 30 centavos por litro. Y para tanques, para cilindros, comisionistas de Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, también el precio más alto, 20 pesos con 35 centavos por kilo. Y el más económico en Gas Capricornio, SADCB, en Saltillo, Coahuila, a 13 pesos con 79 centavos por kilo. En la verificación de gas de esta semana que concluyó, verificamos a 26 distribuidores, encontramos que 14 de ellos tenían irregularidades, por lo que se hicieron inmovilizaciones y se aplicaron multas. Y dos distribuidores no se dejaron verificar en esta semana, son los primeros que tenemos registrados. Ya haremos el mismo operativo que estamos haciendo en gasolineras, ya con el apoyo de fuerza pública. De báscula se verificaron 174, 18 fueron inmovilizadas porque no estaban bien calibradas, verificamos 18 vehículos, de los cuales tres fueron inmovilizados por no cumplir con la norma, 21 pipas, esas todas pasaron, 29 lotes de cilindros, 501 cilindros en total, 101 cilindros fueron inmovilizados porque no tenían las características de seguridad para estar en el mercado. Y comentándoles sobre el avance de la app de litro por litro, fueron 41 mil descargas de la app la semana pasada, todas fueron por Android, seguimos solamente disponibles en Android, en el sistema IOS. Estamos esperando que Apple lo apruebe, esperemos sea ya a la brevedad para que también esté disponible en este sistema. Y, como buena noticia, ya recibimos 174 denuncias por medio de la app, de las cuales el 47 por ciento son denuncias sobre estaciones de servicio que no dan litro de litro, 9 por ciento porque no había coincidencia en el precio que se anuncia y el precio que se cobra, 7 por ciento porque limitaban la venta de combustibles y un 6 por ciento porque aumentaban injustificadamente los precios. Ya estamos dando seguimiento a todas las quejas a través de la app. Muchas gracias. Buen día. El servicio son 41 mil descargas y ya utilizadas como denuncias son 174, las denuncias ya formalmente presentadas y que les estamos dando desahogo. Esto irá creciendo conforme mayor cantidad de consumidores, de mexicanos, vayamos descargando la app, como también estaremos haciendo una verificación especial en los estados que representan los márgenes más pequeños por instrucciones del señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Presidente, para plantear a ustedes un breve contexto de la situación, como ustedes saben, el señor presidente nos dio instrucciones para definir como prioridad en relación con las carreteras del país la conservación y el mantenimiento. En un segundo momento, la terminación de obras pendientes y la continuación de obras que están suspendidas. En cuanto a la modernización de las carreteras, considerando que en el presupuesto de 2019 no hubo recursos suficientes para cabines alimentadores, se planteó el trabajar en la continuación de la modernización de 20 obras en proceso. Estas 20 obras requerían una inversión total de nueve mil 300 millones de pesos y se habían ya hasta 2018 invertido cinco mil 430. Dentro de los recursos de este año se destinaron mil 253 millones de pesos para continuar con la modernización de las obras, de los cuales se han transferido a los diferentes estados 917 millones y están en trámite de transferencia 336. En el presente ejercicio, sea en 2018, de esas 20 se van a concluir 13 obras con un monto de 416 millones de pesos. Las siete obras restantes tendrán una meta operativa para la inversión de este año de 800 millones de pesos, destacando que para su conclusión se requerirá en el futuro una adición de dos mil 600 millones. En cuanto a obras en proceso, queremos decirles que de 20 obras en proceso seleccionadas se han terminado ya en este periodo 13, en las cuales en diferentes tramos se han invertido 224 millones de pesos, lo que se ha beneficiado a 5.4 millones de habitantes de nueve estados, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. Estas 13 obras representan una inversión total de tres mil 100 millones de pesos para una meta total. En este año lo que se terminó fueron 53 kilómetros con ocho pasos a desnivel, cuatro entronques, un paso subterráneo, una gasa y un puente. Para el segundo semestre se terminarán las otras 10 obras útiles suspendidas con una inversión de mil 153 millones de pesos que van a beneficiar a 2.2 millones de habitantes en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila y Sonora. Estas obras en conjunto representarían una inversión de seis mil 483 millones de pesos que no eran importantemente utilizadas porque les faltaban espacios. Para eso se terminan en 24 puentes, ocho entronques, tres distribuidores, un paso a interior y tres pasos a desnivel. En el caso particular que el señor presidente nos dio instrucciones de informar a ustedes, que es el de la carretera de estación Don a Nogales, en Sonora, y que se había programado en un principio terminal en el mes de mayo, no ha sido posible por cuestiones que en detalle les va a mostrar en la pantalla, les va a informar el señor subsecretario, el ingeniero Cédric Iván, escalante subsecretario de Infraestructura. Se trata de una carretera de 651 kilómetros, el doble porque son carriles dobles, en donde había, cuando iniciamos esta administración, 22 puntos que interrumpían la carretera. En este momento es una carretera que está bajo la vigilancia y con la inversión de Fonadín, pero está a cargo de la secretaría por institución, señor presidente, la culminación de los trabajos. Hoy quedan siete puntos pendientes que se terminarán en los tiempos en los que el señor subsecretario de Infraestructura les informará a ustedes con un esquema que tenemos aquí en la pantalla y que esperamos que esclarezca absolutamente las dudas que tengan al parecer. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. En la lámina pueden ustedes apreciar el estado de Sonora y la importante carretera esta que es una parte de la Ruta 15, que en el caso de Sonora se llama Estación Don, límite de Estados con Sinaloa, hasta Nogales, límites con Estados Unidos. En realidad esta carretera dio inicio su modernización en el año 2010, donde se fueron otorgando diversos contratos y los últimos que se fueron otorgados fueron en el año de 2016, para concluirse en enero de 2018. Por diversas razones, entre otras, el incumplimiento de las empresas, por falta de liquidez, sobre todo y especialmente, y además en el esquema de la programación de los trabajos, son cuatro carriles en los cuales se tenía que estar trabajando una empresa en uno de los cuerpos y la otra empresa en otro de los cuerpos. Entonces, automáticamente se interferían una con otra en sus actividades. En la siguiente lámina podemos apreciar lo que se empezaba a mencionar aquí, que daba inicio en el año de 2010, debía haberse terminado allá, teníamos, se otorgaron 35 contratos. En realidad aquí ya nada más aparecen estos que fueron los efectivos, ya que cinco contratos también fueron rescindidos en el proceso de la obra. De estos cinco contratos, que son los 80 kilómetros, en la siguiente lámina podemos apreciar que a 1 de enero, de diciembre del año 2018 nosotros recibimos 80.6 kilómetros por terminar y ejecutar. Atendiendo las instrucciones del señor presidente nos abocamos a ello y lo primero que hicimos, como seguramente quienes han tenido oportunidad de recorrer esa importante vía, fue reforzar todo lo que era el señalamiento de protección de obra, ya que tenía bastantes deficiencias en el mismo y esto provocaba algunos conflictos con la propia circulación de los vehículos. También nos abocamos a aprovechar todo lo correspondiente al articulado de ley para, en su caso, hacer las sesiones de derechos cuando una empresa ya no podía y necesitábamos continuar con ella. En base al articulado de ley de obra pública y servicios relacionados con la misma nos apoyamos en algún articulado y este nos permitió hacer sesión de derechos con los proveedores más importantes, como en este caso es una carretera de concreto hidráulico. Entonces, se hizo la sesión de derechos a quien proporcionaba y proveía el concreto hidráulico. Y también en alguna de los otros contratos muy en el norte se hizo también la sesión de derechos a quien fabricaba las traves para el contratista principal. La síntesis de cómo queda, si podemos ver la siguiente imagen, es la que ya aparece. Estamos trabajando en cinco puntos principales que son en el tramo Estación Don Navajoa, nos faltan 3.2 kilómetros y este tramo se concluirá el 9 de agosto. Este ya es un compromiso que hemos asumido revisando todos los programas de detalle y tratando de resolver los asuntos, sobre todo de recursos financieros, para que no falte en lo absoluto un peso y se pueda concluir adecuadamente la obra. En el caso de Ciudad Abregón, Guaymas, también pretendemos terminarlo, como dice, señala en la lámina, el 9 de agosto. Se está trabajando en una rehabilitación adicionalmente a la complejidad de la obra, la modernización, los problemas financieros de algunas empresas. A finales del año pasado la tormenta Huila afectó ahí un tramo carretero que se está rehabilitando. En el tramo Santana, Magdalena y Quino se está trabajando también en terracerías, obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y obras complementarias, y esta se concluye el 15 de agosto. Y finalmente en el tramo Magdalena y Quino-Nogales. Esta es la empresa con la cual más problemas hemos tenido, donde se han hecho sesiones de derechos, como les decía, hacia los proveedores importantes. Y esta pensamos terminar el 31 de agosto. No dejo de mencionar que adicionalmente a partir del mes de marzo tuvimos algunas interferencias con los transportistas de los materiales, que en este caso son agrupaciones de los pueblos yaquis y por diferencias entre ellos y conflictos propios entre ellos se nos estuvo bloqueando algunas de las acciones de traslado de maquinaria, pero finalmente el 31 de agosto es nuestra fecha límite para terminar a sus órdenes. Con su permiso, señor presidente, señores secretarios, compañeras, compañeros. Muy buenos días a todas y a todos. Primero, si me permiten, un comentario breve sobre cuál es el grado de avance del Plan Especial Migratorio, que como ustedes saben tiene cinco vertientes. La primera vertiente consiste en la instalación de la Guardia Nacional, como estaba previsto, en el sur del país, la frontera sur del país. Esto ya ocurrió, ya se ha completado y están trabajando ya como estaba previsto. Está a cargo del general Vicente Antonio Hernández, aquí presente, con sede en Tapachula. La segunda vertiente de trabajo a cargo del Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, también aquí presente, que consiste en acelerar la integración del personal del Instituto Nacional y desarrollar las actividades que la ley le confiere, especialmente respecto a quienes desean estar, ingresar a nuestro país o transcurrir por el territorio mexicano. Hay un avance muy importante en cuanto al personal faltante, ha hecho un esfuerzo extraordinario del Inami y básicamente lo que es la responsabilidad del Instituto es aplicar lo que dice la ley mexicana. No es un programa más allá de la ley, es lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Artículo 16. Los migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones. Segunda, mostrar la documentación que acredite su identidad o situación migratoria regular cuando le sea requerida por la autoridad migratoria. Fracción tercera, proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por las autoridades competentes. Esto quiere decir, en esencia, que las personas que deseen visitar, trabajar o cruzar nuestro territorio deben presentar su documentación y deben dar la información a la autoridad migratoria, es lo que dice la ley. Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán, fracción primera, presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Inami los siguientes documentos. Inciso A, pasaporte o documento de identidad y viaje. Inciso B, cuando así se requiera visa. Inciso C, tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. Lo que está haciendo el Instituto Nacional de Migración es cumplir con estas disposiciones legales. La ley mexicana no prevé que haya personas sin registro o sin notificar a la autoridad migratoria en nuestro territorio, pero eso está en la ley. No es una decisión que hayamos tomado nosotros, la ley así lo establece. Entonces, el Instituto Nacional de Migración está llevando a cabo las acciones para cumplir con esas disposiciones legales vigentes. El tercer campo de trabajo a cargo de Javier Maya, aquí presente, subsecretario de Bienestar Social, tiene que ver con la expansión de Sembrando Vida en el sur del país. Entonces, como ustedes recordarán, el señor presidente de la República ordenó que se ampliara el número de hectáreas dentro de este programa en el sur de México, estamos hablando de Chiapas, de Tabasco principalmente, y es lo que está haciendo la subsecretaría a cargo de Javier Maya y van avanzando conforme a lo previsto. El siguiente rubro está a cargo de Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo, hoy está haciendo un recorrido y por eso no nos acompaña. El informe a cargo de él es que tienen el apoyo ya 16 albergues en la frontera norte, tres mil 700 puestos de trabajo ofrecidos por la industria en el norte del país y al día de hoy hay 327 personas ya trabajando, que era el objetivo principal el ofrecerle trabajo a las personas que están esperando en México para su audiencia en los Estados Unidos. Ahí había una limitación legal y Horacio ha visto lo necesario para que sí puedan trabajar en tanto están esperando. Entonces, es una buena noticia porque no lo habíamos podido resolver, esto nos va a ayudar muchísimo esto. Entonces, son 16 albergues y los números que les acabo de dar en cuanto a puestos de trabajo. Y la última de las vertientes que se acordaron tiene que ver con la relación con los países de Centroamérica, organismos internacionales, para atender las causas de fondo que generan la migración, el flujo migratorio. El grueso de la migración que estamos enfrentando es una migración forzada por la pobreza, pobreza en primer lugar, quizá más del 90 por ciento. Por consiguiente se tienen que tomar acciones para atender eso. ¿En dónde? En El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Como ustedes saben, muy recientemente se estableció y se dio inicio al programa de cooperación más grande que México haya llevado a cabo con los tres países que señalo. van a ser más o el equivalente a un poco más de 100 millones de dólares en este año. ¿De dónde provienen? Del fondo Yucatán, previsto en el presupuesto de Egresos de la Federación y votado por todos los partidos. Entonces, esos recursos desde un inicio estaban previstos para actuar en Centroamérica. Lo que vamos a hacer es destinarlos a la expansión de Sembrando Vida en El Salvador, un programa parecido. Honduras, el presidente de Honduras estará en México antes de que termine julio, según nos lo ha hecho saber. Estamos conciliando las agendas para iniciar el programa en Honduras. El día de hoy está la Misión Técnica Mexicana en El Salvador para los detalles de la operación de este programa. Y tenemos, por consiguiente, el objetivo estratégico de demostrar que si se invierte en crear empleo de corto plazo, sí funciona, sí es una alternativa y es muchísimo mejor a cualquier otra medida que se pueda tomar. Si se me permite, sobre esto último también quisiera informarles que recibí instrucciones del presidente de la República en la cumbre denominada G-20, recién realizada en Osaka, de que presentáramos la tesis mexicana sobre migración para que quedara recogida en la declaración del Grupo G-20 como un compromiso o una posición común. Se les entregó a todos, todas y todos, la carta que envió el señor presidente de la República, que en esencia dice que es lo mismo, que debemos actuar respecto a las causas de los grandes movimientos migratorios y de refugio que hoy se están dando en el mundo, uno de los cuales estamos viviendo nosotros acá. Finalmente, la cumbre acordó, en el punto número 42, establecer lo siguiente que nosotros vemos como un avance muy importante de la tesis mexicana. Ningún otro país lo planteó en la cumbre, México lo planteó. Los grandes movimientos de refugiados y migrantes son una preocupación mundial con consecuencias humanitarias, políticas, sociales y económicas. Enfatizamos los integrantes del G-20 la importancia de las acciones compartidas, subrayo compartidas, porque queremos establecer el principio de corresponsabilidad para abordar las causas profundas del desplazamiento y para responder a las crecientes necesidades humanitarias. Este punto quedó en el punto 42. ¿Por qué? Porque nosotros lo metimos en la cumbre, lo propusimos, lo promovimos, el equipo mexicano y recibimos el apoyo de los 20, incluidos Estados Unidos. ¿A qué va a llevar este principio, este párrafo, más allá de una declaración? A que la migración se convierta en un tema principal del G-20 de aquí en adelante y en la próxima cumbre, cuando nunca había estado en la mesa. Entonces, consideramos que es un avance muy relevante para México. En este tenor también debo decirles, les informo que para este plan que México ha estado promoviendo con apoyo de la Cepal y con la participación de Honduras, El Salvador y Guatemala, se han recibido ya respaldos abiertos por parte de los siguientes países e instituciones. En primer lugar, desde luego, la Unión Europea, que ya hizo el statement correspondiente, el G-20 por lo que acabo de señalar. España, Alemania, Bolivia, Chile, Estados Unidos, 17 organismos de la Organización de las Naciones Unidas y otras ocho organizaciones internacionales como la Comisión Europea. Pretendemos que el respaldo que se está recibiendo para esta iniciativa se traduzca muy pronto en recursos y en cooperación técnica y científica en favor de la causa que está manejando México. Este sería mi reporte, señor presidente, y a sus órdenes. Bueno, pues esta es la información y abrimos para preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. La primera pregunta se la quisiera hacer al canciller Marcelo Ebrard o al titular del Instituto Nacional de Migración. Hoy en el Heraldo de México publicamos una nota de cuánto cuesta transportar ilegalmente a un niño de El Salvador a Los Ángeles, cuesta ocho mil dólares. Mi pregunta es ¿qué está haciendo el gobierno mexicano o más bien cuántas bandas han identificado y cuántas denuncias penales se han hecho sobre este tema? Se estableció un grupo de contacto, una mesa de trabajo, para presentar a la Fiscalía General de la República todo lo que tiene que ver con tráfico. Las primeras denuncias que se hicieron fueron las correspondientes a los trailers que fueron detenidos en Veracruz. Ya llevan otras, probablemente tengamos ya en este momento, si no mal recuerdo, del orden de 11 carpetas de investigación, pero corresponde a la Fiscalía General de la República informar el detalle y el avance que se tiene. Sí es, y ya lo habíamos comentado, un objetivo estratégico que cese la impunidad con la que están trabajando los traficantes de personas, porque ponen en riesgo a las personas. Y por esa razón se pidió a la Fiscalía General de la República este grupo de enlace y ha habido muy buena disposición de la fiscalía para que no queden impunes estos casos, porque si no ¿de qué sirve? Se detiene el trailer, se detienen los vehículos, la gente sufre mucho, paga muchísimo dinero, pueden hasta perder la vida y no hay una sanción a los que lo están organizando. Entonces, sí se le está dando una, diría yo, un grado de compromiso y de atención que no era lo común y corriente. Ahora sí hay que estar trabajando en esto para desarmar esas redes de tráfico de personas, porque son lo que son. Presidente, el día de su informe no recuerdo que usted haya hablado sobre los centros integradores. ¿Cómo va este tema? Están ligados también con el Banco del Bienestar. ¿Cuál es el estatus de este banco y cuál es el estatus de los centros integradores? Gracias. Bueno, estamos organizando la atención desde abajo, desde las comunidades. México tiene más de 200 mil localidades. Hay mucha dispersión, porque son comunidades la mayoría de menos de 500 habitantes. Es complicado el ofrecer los servicios cuando se trata de miles de localidades. Por eso se definió aplicar como estrategia la creación de centros integradores de servicios, localidades, que son localidades con más población, ubicadas de manera estratégica en lo geográfico, a las que pueden asistir comunidades más pequeñas. Y en estos centros integradores instalar, establecer todos los servicios, es decir, educación básica completa, educación media superior, e incluso universidad pública, lo mismo para salud, unidad médica rural del IMSS-Bienestar o centro de salud, incluso unidad médica rural del IMSS-Bienestar, incluso un hospital para atender toda la región, se han definido 10 mil centros integradores. En estos 10 mil centros integradores también como servicio van a funcionar sucursales del Banco de Bienestar. actualmente, para tener una idea, de los cerca de 2 mil 500 municipios del país, se tienen sucursales bancarias en mil 200 aproximadamente. actualmente, ni siquiera hay sucursales bancarias en las cabeceras municipales del país. Si nosotros tenemos como propósito entregar los apoyos de manera directa mediante una tarjeta, actualmente requerimos tener esta red del Banco de Bienestar. El centro integrador también va a ser un referente para la comunicación por internet. Lo que queremos es llevar la señal de larga distancia por los cables, por las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, por la fibra óptica que tiene la Comisión Federal de Electricidad y en los centros integradores, poder poner una antena para cubrir todo un radio y llegar a las comunidades pequeñas que puedan tener también el servicio de internet. Esta es toda la estrategia de ordenamiento del territorio para la prestación de los servicios. No sé si a eso te referías. Gracias, presidente. Buenos días. Alfonso Vargas, de Cadena Raza. Preguntarles sobre el tema migratorio. Sabemos que está trabajando su gobierno sobre ese tema. Usted, presidente, ¿qué mensaje le da a los connacionales que hay una amenaza precisamente al gobierno de Estados Unidos de iniciar las deportaciones? ¿Qué mensaje les da a los connacionales que están allá, que están siendo detenidos, si tienen la seguridad, el respaldo y el apoyo de su gobierno? Y también si son deportados, si su gobierno está totalmente capacitado, tienen los recursos para apoyarlos y que no se sientan migrantes en su propio territorio. ¿Qué mensaje le da al presidente a esos connacionales? Gracias, presidente. Bueno, primero decirles que el lunes pasado, hace ocho días, aquí en el Zócalo, hablé de nuestros héroes vivientes, los migrantes, nuestros paisanos, porque arriesgándolo todo, por falta de oportunidades en nuestro país, durante el periodo neoliberal, durante los 36 años de saqueo y de corrupción del llamado neoliberalismo, se cerraron las posibilidades y ellos optaron por salir del país. En ese periodo hubo años en que salían más de 600 mil mexicanos a Estados Unidos, eso no hay que olvidarlo, porque fue producto de la política antipopular y entreguista, la política de saqueo. Se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos y ahora ellos están apoyando la economía nacional, nacional, por eso hablo de héroes. Dí a conocer que en mayo fue el mes en que más remesas ingresaron al país, 3 mil 200 millones de dólares en mayo. Entonces, decirles que estamos agradecidos, comprometidos a apoyarlos, a protegerlos, que les tenemos mucho respeto y mucha admiración. Ahora, ya sobre lo que específicamente se está haciendo para apoyarlos, le pido a Marcelo que les explique. Como usted sabe, tenemos 50 consulados en Estados Unidos. Yo acabo de estar en Los Ángeles regresando de China hacia Lima, Perú, para la Alianza del Pacífico. Ya está ahí la nueva consul, estaba anteriormente en San Diego, ahora está en Los Ángeles, que es la instalación consular más grande que tenemos en Estados Unidos. Entonces, ya trabajamos desde hace más o menos tres semanas las instrucciones para todas y todos los consules de México y sus equipos ante esta eventualidad. Y ya analizamos todos los medios legales que tenemos. Como usted sabe, hay muy diferentes derechos y vías legales para defender cada caso, son casos distintos. Pero podría decirles sin temor a equivocarme que estamos listos y preparados para hacer una defensa eficaz en todo el territorio de los Estados Unidos. Y la Secretaría tiene la responsabilidad de coordinarlo. De manera que si se empiezan a dar estas deportaciones, estaremos informando todos los días y si es necesario pues me voy a Estados Unidos, ya me lo dijo el señor presidente, para encabezar la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos. Luego nos venimos en medio a la izquierda. Buenos días, señor presidente. Los últimos serán los primeros. Gracias. Buenos días. Rodrigo Aguilera, de Siempre Libres, de Jalisco y Nayarit. Quedó pendiente desde la semana pasada, yo sé que hay muchos temas, la visita de la secretaria de la Función Pública para aclarar los recortes y también la información en torno a su delegado del gobierno federal en Jalisco, el doctor Carlos Lomelí. Sí, creo que en esta semana se tiene ya el informe con el dictamen específico acerca del coordinador en Jalisco. Si les parece, para esta semana le pedimos a la secretaria de la Función Pública, a Irma Eréndira Sandoval, que esté aquí con ustedes. Y ya por último, el tema de los nombramientos de los que van a ser ahora subdelegados en la estructura del gobierno federal, porque persisten en prácticamente todas las entidades del país, los mismos funcionarios que estaban en la administración anterior. Sí, es un proceso que tenemos que continuar. Tenemos que ir, lo digo de manera respetuosa, pero para que se entienda bien, se tiene que seguir limpiando de arriba para abajo, como se limpian las escaleras y ya se comenzó y lo vamos a seguir haciendo, porque durante muchos años ocuparon cargos quienes no tenían vocación de servicio, que lo que les importaba era obtener su sueldo, sus prestaciones, en una concepción muy individualista, no de servidores públicos. Entonces, estamos buscando que quienes ocupen los cargos sean, primero, honestos. no queremos corruptos, no queremos corruptos en el gobierno, cero corrupción. Ya lo dije en Chiapas y lo he repetido y lo voy a volver ahora a decir, fuchi con la corrupción, la corrupción, estigmatizar la corrupción, es algo abominable, muy contrario del pensamiento que prevalecía arriba, desde hace mucho tiempo, decía don Jesús Silva Gerso, papá de Jesús Silva y abuelo de Jesús Silva, escritor, don Jesús, hablaba de la corrupción en México y decía y el peor de los males es que ni siquiera pierden su respetabilidad. Estoy hablando de un ensayo de don Jesús Silva Gerso de los años 60, hizo una descripción de la corrupción de la corrupción, de la corrupción postrevolucionaria, de cómo creció, cómo con el presidente Ruiz Cortines bajó y cómo volvió a subir posteriormente. Entonces, sí, yo creo que este escrito lo hizo como en los años 60, pero ya hacía mención a la corrupción al fenómeno de que se exaltaba al corrupto, se veía como algo normal, era un ejemplo a seguir. Sí, ya estaba desde luego la frase famosa aquella de que la moral era un árbol que daba moras, esa se pronunció antes, pero después el escrito de don Jesús hubo otra frase, político, y todo lo que se padeció en el periodo neoliberal. El otro día dije en Chiapas que el saqueo de los últimos años no tenía comparación en la historia, que fue mayor que el saqueo que se llevó a cabo en los tres siglos de dominación colonial y vi que un periódico encabezó como diciendo que estaba yo exagerando, puedo probarlo. Ahí les dejo de tarea nada más cuánto se llevaron en los tres siglos de dominación colonial de oro y de plata a España, cuánto se extrajo entonces, cuánto se extrajo en el periodo neoliberal, cuánto se extrajo en el periodo neoliberal y van a tener las cuentas de lo que estoy explicando, sólo en una rama de la economía. Si quieren profundizar más, pues es cosa de ver cómo han estado las ganancias en el sector financiero en el periodo neoliberal y así en otros campos. Entonces, por eso lo que queremos es que los que ocupen los cargos públicos sean gentes de inopetable honestidad y estamos llevando a cabo esta limpia en buenos términos, es decirle tú estás más para la administración de empresa, no para la administración pública, porque son cosas distintas, entonces se mezclaron, se vio el gobierno como una empresa y no es distinto. Aquí lo principal es la mística de servicio, aquí eso es lo fundamental. Entonces, cero corrupción, cero impunidad y tener a los mejores servidores públicos. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura desde Chicago. Si me permite un planteamiento a usted y otro al canciller. Usted ha hablado de no empantanar al país con esto de los juicios a los expresidentes. Yo le pregunto si el empantanamiento no lo están provocando, por lo menos el enturbiar el debate público, personajes delirantes y hasta descarados. Y permítame ponerle nombre y apellido, como los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox. ¿Cómo digiere usted estos golpes, esta situación de un día sí y el otro también? Recuerdo que hace unas semanas en El País publicó Jorge C. Pera Patterson un muy buen editorial que decía que hay quienes están dispuestos a ponchar la balsa con tal de salirse con la suya, con tal de tener la razón. ¿Cómo digiere como presidente o tal vez como hombre esto que ocurre en México y que también le digo desde la perspectiva, con mucho respeto lo digo, está empantanando a pesar de que usted esté opuesto a esa idea de juzgar a los del pasado? Bueno, miren, es una buena pregunta, es un buen tema. Yo les diría que hay resistencias al cambio, pero hay normalidad política, no son resistencias que pongan en riesgo la transformación. Yo celebro que se esté caminando hacia la transformación. Dije en el Zócalo que espero que en diciembre se terminen de sentar las bases para la transformación del país en diciembre, porque vamos deprisa. Dije que mi loca pasión tenía un fundamento racional apurarnos para establecer las bases de la nueva república, de la patria nueva, para que si tocó madera, regresara el conservadurismo corrupto, les costara trabajo dar marcha atrás a lo ya logrado. Y puse ejemplos, imagínense si iban a poder fácilmente establecer de nuevo la condonación de los impuestos para los potentados, como lo hacían, que no pagaban impuestos. Eso ya no lo permitiría la gente. Y eso ya se consumó. Y eran miles de millones de pesos. Ya se consumó de que sea delito grave la corrupción, ¿cómo le dan para atrás a eso? Entonces, esa es la prisa, por ejemplo, desterrar el fraude electoral y que se respete el voto. Imagínense lo que va a significar para México, que se han padecido por siglos fraudes electorales. Eso es otra cosa que dejó establecida la administración, el gobierno de Porfirio Díaz. Se hacían las elecciones, pero de antemano ya se sabía quiénes iban a quedar, porque se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. Y eso se mantuvo después de la Revolución. Imagínense lo importante que podamos convertir en realidad el ideal de Madero, sufragio efectivo. Esas son las cosas para transformar y se va avanzando y hay resistencias, pero no para preocuparnos, son normales. Imagínense lo que es para quienes llegaron al gobierno engañando de que iba a haber un cambio y mantuvieron el mismo régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios. Pues claro que no les gusta lo que estamos llevando a cabo, o a los que les condonaban los impuestos pues tampoco les gusta. Pero hasta eso se han portado bien, porque el cuestionamiento no pasa de la crítica en medios y eso no tiene mucho efecto, no detiene la transformación, porque en los mismos medios, por el avance que ha habido, hay réplica y, como ustedes saben, existen las benditas redes sociales. Y qué bueno que haya este debate. Ayer leí un artículo de Epimenio Ibarra, que se los recomiendo, donde explica esto. Epimenio Ibarra dice que se va a poner más caliente el ambiente, dicen allá en mi tierra, dice, y lo mejor es lo peor que se va a poner. Pero yo no coincido con él en eso, él hace un buen análisis del porqué de la resistencia. Coincido, desde luego, de que esa resistencia es porque se está llevando a cabo de verdad una transformación y de manera pacífica. Imagínense lo que tenemos que felicitarnos todos los mexicanos, incluyendo a nuestros adversarios, llevar a cabo una transformación sin violencia. Las tres transformaciones que han habido en la historia de México se han tenido que hacer con las armas, así se presentaron las circunstancias. Esta transformación la estamos llevando a cabo de manera pacífica y es una revolución de las conciencias, es algo muy importante. Entonces, entender que es una ruptura, no es cualquier cosa, no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Por eso yo siento que vamos muy bien, no ha habido mayor problema, se garantizan las libertades. Además, este problema que se presentó con la Policía Federal, te dieron todas las libertades, se van a seguir dando todas las libertades de manifestación, cero represión. No, 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 no. No vamos nosotros a actuar de la misma forma, se acaba el autoritarismo, esa es la transformación. Y nos atenemos a que todos actuemos de manera responsable, el que no tiene razón, el que no está luchando por una causa justa, pues no va a tener apoyo, no va a tener respaldo. Bueno, ¿qué dije cuando se presenta el movimiento de la Policía Federal?, que no había motivo, porque no se está despidiendo a nadie, porque no se les están quitando prestaciones. Es un proceso que se está llevando a cabo porque necesitábamos de la Guardia Nacional. Sin embargo, quisieron presentar la inconformidad como una injusticia y no hay materia. Al contrario, lo digo de manera respetuosa, cada quien es libre de sus actos y responsable de sus actos. Pero imagínense una policía que se indisciplina y que toma las calles, ¿qué imagen da?, ¿quién va a apoyar eso? Entonces, todos tenemos que entender que esto ya cambió, porque ya cambió la mentalidad del pueblo, que eso es lo más difícil de lograr. Pero cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo, ¿qué fue lo que se expresó el año pasado?, los analistas políticos no han querido internalizarlo, se niegan a comprenderlo. Fue un cambio. Fue un cambio de mentalidad, es otro país, es otra realidad y ya no se puede seguir tratando de ver esta nueva realidad con los mismos elementos o factores con el que se medía la situación en el antiguo régimen. Por eso este descontrol, estos ajustes reacomodos, pero ahí se va a ir entendiendo. Ya es distinto la relación con los medios, es de respeto, de aceptar todos los cuestionamientos, garantizar libertades plenas, nada de censura y diálogo circular. Pero sí, les decía yo la vez pasada, no es fácil para los que no aceptan la nueva realidad. Sin embargo, con eso termino, veo bien, antes en la práctica los expresidentes guardaban silencio, ya no intervenían en la vida pública, esa era la costumbre, eran como las reglas no escritas. Ahora participan, no lo veo mal, son otros tiempos. Y dejemos que los ciudadanos sean los que decidan y también en eso cambiar, no pensar que la gente es menor de edad, no, 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 el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto a los tontos. O sea, pero la gente está muy informada de todo. Entonces, ahora sí le damos… Canciller. Hay algunos pendientes. Dice usted que, si es necesario, le ha instruido al presidente que vaya a Estados Unidos a defender a los mexicanos. Su presencia era necesaria desde ayer, se lo digo con mucho respeto. Hace unas semanas nuestro corresponsal le preguntó si tenía idea cuántos mexicanos estaban en estos centros de detención llamados campos de concentración, ya por algunos políticos, en donde no hay ni agua ni jabón para lavarse las manos, en donde les tienen prendidas las 24 horas del Día de la Luz, no pueden dormir porque duermen o se acuestan en el cemento con una sábana metálica y un etcétera muy largo, usted lo conoce. ¿Tiene definido cuántos mexicanos están en estas condiciones y cuál es su opinión de esta situación? Y, si me permite, hace tres o cuatro meses usted me prometió personalmente que iba a hacer una evaluación sobre la vida faraónica que ha reinado por muchos gobiernos, en los gobiernos neoliberales, en consulados y embajadas. Ya tiene la evaluación para ver qué propiedades se van a vender, no se van a vender, cómo acabar con esta vida faraónica de quienes nos representan en el exterior, cuando se supone que representan a los más pobres o, si no a los más pobres, aquellos que les cuesta mucho ir a pagar un pasaporte o una matrícula. Gracias, canciller. Lo escucho. Gracias a ti. Bueno, hemos ahorrado 370 millones de pesos, se han reducido los viajes, estamos contrayendo todos los gastos que puedan considerarse como prescindibles en el servicio exterior, siempre y cuando no se afecte el corazón de nuestra actividad, porque en tu propia pregunta está la respuesta. Se necesita una labor de protección inmensa en Estados Unidos. Entonces, estamos redirigiendo recursos. Acabo de estar en Los Ángeles, he ido varias veces a Estados Unidos y todas las veces que he ido a Estados Unidos es a defender los intereses de México. Y, por supuesto, si es necesario en las próximas semanas respecto a las deportaciones, pues ahí estaremos también. Eso vamos a ver qué es lo que ocurre. En los centros hay muy pocos, casi no hay mexicanos. ¿Por qué? Muy, muy pocos, porque son repatriados de inmediato y entonces lo que vas a encontrar en esos famosos centros son una población mayoritariamente de Centroamérica. Pero de todas maneras sí ha habido casos en donde se ha intervenido, por ejemplo, la cónsula actual en Chicago, Reina Torres, que estuvo en San Antonio, fue directora general de protección. Ella se encargó de 21 personas recientemente que estaban en uno de esos centros, que no sabíamos que estaban ahí, pero ella lo detectó. Entonces, tienden a ser muy pocos, pero estamos muy alertas, porque eso puede variar de un día para el otro y nuestra obligación es estar con ellos. ¿Tiene un número total? Perdón por interrumpir. Al día de hoy no lo tengo, pero te lo puedo conseguir para el día de mañana. Al día de hoy no lo tengo, la cifra total, porque varía cada día, pero mañana te la puedo dar con mucho gusto. Pero son muy pocos, o sea, no es uno de los puntos principales de… Uno es mucho, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir es que nuestro esfuerzo principal no es ahí, nuestro esfuerzo principal son los mexicanos que pudieran ser objeto de esas deportaciones, lo que estás planteando tú. Nos preocupa lo uno, pero nos preocupa más lo otro. Y mañana yo te informo ese número exactamente. Tres más, ¿no?, porque estamos empezando la semana. A ver, pues, ahí los dos, los tres. Gracias, presidente. Buenos días, presidente. Ángel Coronel, de la radio La Voz del Pitic, de Hermosillo, Sonora. Y mi pregunta va dirigida hacia el sector educativo allá en el estado, específicamente el caso que vive Cobach, el Colegio de Bachilleres. Y es que me gustaría contextualizar un poco porque en 2016 se abrieron cinco nuevos planteles, dos en Hermosillo, uno en Nogales, uno en Obregón y otro en Abojoa. Desde entonces estos planteles operan administrativamente como extensión de otros planteles. Esto porque la SEP no los ha reconocido desde hace tres años. En noviembre del 2018 las autoridades del colegio anunciaban un posible cierre, no lo han cerrado, no han cerrado ninguno de los planteles. Sin embargo, entrando agosto, el siguiente ciclo escolar, no se abrieron o no se van a abrir grupos de nuevo ingreso. Por lo tanto, no es un cierre de tajo como tal, pero es un proceso de liquidación en el cual están entrando. Entonces, hay una gran incertidumbre porque estos planteles tuvieron una demanda de más de mil 200 alumnos. Por otro lado, está la planta laboral de docentes, administrativo y gente de servicio que evidentemente no los pueden reubicar a todos los otros planteles y se van a quedar sin trabajo. Entonces, mi pregunta, presidente, es ¿qué va a pasar con estos planteles?, ¿por qué la SEP no los ha reconocido en tres años de operaciones ya? No se van a cerrar escuelas, así, esa es la respuesta. Al contrario, vamos a abrir más escuelas, ya lo estamos haciendo, vamos a ver este tema, Bueno, vamos a tomar nota de tu planteamiento y vamos a pedirle a la maestra Raquel Sosa que atienda este planteamiento. No podemos cerrar escuelas, ya eso se termina esa política neoliberal de apostar a la privatización de la educación, de no invertir en educación pública. Eso cambia completamente. No se cierran escuelas ni de nivel básico ni nivel medio superior, como es este caso, ni normales, que eso caracterizó al periodo neoliberal, cerrar normales. Les dejo de tarea también que hagan la revisión de cómo creció la matrícula de alumnos en universidades públicas en el periodo neoliberal. Con relación al crecimiento de la matrícula en universidades privadas, para que se den cuenta cuál era la orientación principal de la política impuesta, de la política neoliberal. Querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que pudiesen adquirirla los que tuviesen recursos para pagar colegiaturas. Ese era el plan y lo llevaron a la práctica. Hay estados en donde no se hicieron escuelas preparatorias en los últimos 20 años. Bueno, aquí en la Ciudad de México yo recuerdo que no se hacía una universidad pública desde desde que se creó la Universidad Metropolitana hasta que se creó la Universidad de la Ciudad de México, transcurrieron más de 20 años, todo el periodo neoliberal. Por eso los cuestionamientos a la Universidad de México, entre otras cosas, ¿qué escuela patito?, ¿qué cursos metralla?, ¿qué no se titulaban? Porque es otro nuestro pensamiento, completamente distinto. ¿Saben qué decían?, ¿quieres ayudar a los estudiantes?, que se entreguen becas, nada más, no abras planteles, becas para que estudien en las universidades privadas. Incluso se puede llegar a un acuerdo para que de manera caritativa los empresarios de la educación cooperen, ayuden con la idea de que la educación era un privilegio era un privilegio, no un derecho, una cuestión filantrópica. No, nosotros estudiamos por la educación pública, yo pude estudiar por la educación pública y gratuita. ¿Cómo? ¿Cómo no vamos a cambiar eso? Y aclaro, no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar colegiatura en una escuela privada está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Por eso la respuesta es no se cierran las escuelas, los planteles, hay casos en donde tenemos que revisar porque se envían los recursos, en el caso de universidades y no hay cuentas claras ni chocolate espeso. Y lo único que hacen es decir, nos faltan recursos, no vamos a poder abrir más espacios, no se va a ampliar la matrícula, al contrario, se va a reducir porque no tenemos dinero. Entonces, todo eso lo estamos viendo, porque no van a faltar los recursos, pero queremos que se acabe la corrupción en todos lados. Una cosa es la autonomía y otra cosa es permitir la corrupción o ser cómplices de corrupción, pero los recursos para educación no van a faltar. ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con la corrupción? La carretera. ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con la corrupción? Ingeniero. Muchas gracias. Buenos días. Shaila Rosajel, de Grupo Gil y el Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Subsecretario, si bien entendí, hay una empresa que es una de las principales, pero la principal empresa que incumplió el contrato, que es Petros. Yo busqué ahorita una búsqueda rápida y asfaltos, SADCB, ¿es correcto esto? Y me gustaría que nos diera más detalles sobre esta empresa, quién es el inversionista principal, quiénes son los dueños y principalmente esto de la empresa. Y aprovechando también, antes de que se vaya el canciller, unas preguntas de migración. Dio algunos datos sobre lo que está ocurriendo en la frontera norte, pero nos gustaría saber cuántos migrantes, si ya tiene el número de cuántos migrantes van a ser deportados en estos meses, en lo que se reanudan las negociaciones, para esperar asilo, la respuesta de asilo de Estados Unidos aquí en México. ¿Qué otras ciudades, además de las que ya están, recibirán migrantes? ¿Y cuál es de Sonora y Baja California? Porque tenemos entendido que se ampliaron estas ciudades que van a recibir migrantes. ¿Cómo se están coordinando con los albergues en el norte? Ahorita dio una cifra de 16 albergues, pero no sabemos si son los albergues que ya están o si se abrieron nuevos, si son públicos, si son de gobierno, estos albergues. Y, por último, ¿qué acciones se están tomando para evitar que los migrantes se internen en el desierto o se lancen al río Bravo, como ha estado ocurriendo, para evitar estas tragedias? Sobre todo serían esas dudas. Gracias. Con mucho gusto. Mire, la empresa Petreos tiene un tramo de cerca de 16 kilómetros al norte, entre Ímuris y Nogales, en especial hay una zona que se llama Curvas de Quijano, si usted ha recorrido por allá a esa zona se refiere. El inversionista principal es el ingeniero Uriel Vega, es sonorense y es una empresa sonorense que ha estado trabajando allá. Sin embargo, tuvo algunos problemas de liquidez y hemos estado, digamos, asesorando y coordinando la terminación de esa obra con un seguimiento muy estrecho de los programas de construcción. Y al mismo tiempo hemos logrado fundamentados, como les señalaba yo hace unos minutos, en algún articulado de ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, para que hiciera la cesión de derechos a uno de los proveedores principales de concretos y a quienes fabrican las traves allá a esa misma empresa. Entonces, esta sería la información de la empresa y estamos convencidos de que con los programas de trabajo establecidos y con el seguimiento y marcaje personal prácticamente que tenemos hacia esa empresa, se terminará el 31 de agosto, como les señalé. Muy breve sobre migración, bueno, ya me la han preguntado varias veces, con mucho gusto le reitero las cifras. De enero a julio tenemos 14 mil esperando en México. ¿Por qué se mueve esa cifra? Pues porque van teniendo audiencias y entonces hay un decrecimiento, pero luego nos mandan gente. Entonces, bueno, total, la cifra de esta fecha es esa, aproximadamente. En Baja California no tenemos previsto ningún incremento de lugares. Y respecto a los albergues, son los que me reportó Horacio Duarte, que había ubicado en las diferentes ciudades. Entiendo que son albergues ya instalados. Pedimos también, como lo había yo informado, la participación de la Organización Internacional de Migraciones, que depende de Naciones Unidas, y está participando. Pero también con mucho gusto le vamos a pasar la lista a los 16 albergues para que la tenga usted. ¿Qué medidas estamos tomando? Pues todas las que hemos anunciado. Es decir, el mayor riesgo para una persona es que no sepamos en dónde está y lo haga de manera subrepticia. El otro día que se encontraron los trailers había un gran número de menores de edad, estaban encerrados con una cadena. Entonces, lo peor que se puede hacer es utilizar los canales que tiene el tráfico de personas, porque son los que ponen en riesgo la vida de los migrantes de todos los países. Muchas gracias. ¿Cuál es el número estimado del total de migrantes que van a… 14 mil hasta esta fecha? No puedo especular sobre el futuro. Miren, lo de la carretera. Yo tengo programada una gira para Sinaloa y Sonora a finales de agosto, principios de septiembre. Y aquí el ingeniero Jiménez Espriot y el ingeniero Cedri me han dicho que para cuando yo esté en Sonora, el día 2 de septiembre, vamos a inaugurar la carretera. No participo en inauguraciones, pero en este caso sí voy a estar. Ojalá y con este anuncio no se les compliquen las cosas, pero sí vamos a ir a esta visita. Y ahora aprovecho también para decirle a los padres de los bebés, los niños de la guardería ABC que voy a estar con ellos. Voy a estar a principios de septiembre, voy a estar como quedamos, vamos a hacer la segunda reunión allá en Hermosillo, voy a estar con ellos ya para hablar de Sonora. Dos más, porque hay mucha agenda. Campeche, adelante. Sí, muchas gracias. Enrique Pastor Cruz Carranza, Club de Periodistas de México, columna a fuego lento. Señor presidente, gracias por darme la palabra. Y habla usted de resistencias, habla usted de gentes que están en contra de que se avance en la Cuarta Transformación, habla usted de corrupción dentro del gobierno, de lo que se está combatiendo a fondo. Yo vengo de Campeche y quiero decirle, señor presidente, que en Petróleos Mexicanos, que por cierto usted ordenó antes de la campaña como presidente electo y como presidente de la República que se descentralice a Ciudad del Carmen, hasta la fecha no se ha llevado a cabo sus instrucciones. Pero sí se están dando ya contratos directos a empresas como Energy y a empresas como Marinsa, arriba de más de 250 millones de dólares. Esto en la economía del Carmen, que fue el municipio más colapsado con la mal llamada reforma energética, hace y deja marginados a las demás empresas que están intentando participar. La primera pregunta sería, señor presidente, ¿hay resistencias en Pemex que no se cumple su instrucción de que se descentralice a la isla del Carmen? La segunda, señor presidente, ¿hay resistencias? Efectivamente, tuvimos el pasado miércoles una reunión en el Club de Periodistas de México con el director de Fonatur, nos dio una explicación muy amplia de lo que es el Tren Maya, que es un plan integrador que usted muy atinadamente, viendo hacia el sureste de la República, la zona más abandonada de este país históricamente, crearía una gran vía de desarrollo. Más sin embargo, estamos viendo que las resistencias se están dando en tratar de reactivar un conflicto limítrofe entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Lo más lamentable es que estas resistencias, que debieran ser de los grupos neoliberales, se están dando a partir del activismo político de la fracción parlamentaria de Morena en Campeche, de un senador quintanarruense de apellido Pech y de la corriente política de Morena en Yucatán. Pregunto, ¿se requiere un conflicto de esta índole y es un acto de traición y de resistencia interna a la Cuarta Transformación? Y el tercer punto, señor presidente, sería recordar y además felicitarlo, porque usted hizo una convocatoria a la resistencia a las altas tarifas eléctricas en su estado, Tabasco, y esta resistencia duró 20 años. Acaba usted de condonar la deuda, acaba usted de darle una tarifa especial a sus paisanos de Tabasco. La pregunta que usted en esta última gira de este fin de semana dijo que no pueden haber mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Ahora pregunto si los campechanos podremos tener una tarifa que nos beneficie, quizás con la desventaja de no haber tenido nunca un líder como usted encabezando estas luchas por Tabasco porque hemos sido pacíficos, preguntaría yo a usted, señor presidente, con todo respeto. No, nada, usted ha hecho resistencias pacíficas, lo que pasa es que allá como que falta un poquito de temple y cuando lo hay, pues hay bloques mediáticos que tienen dominada la entidad. Por eso estamos aquí, gracias, también quiero decirlo a su oficina de comunicación, porque nunca nos acreditan desde el año 2000 hasta la fecha en giras presidenciales. Y aquí recibí un trato que verdaderamente marca la transformación. La pregunta sería esa, ¿habrá posibilidades de que los campechanos, que tenemos circunstancias similares al clima, podamos ser reconsiderados en este sentido? Gracias, señor presidente. Sí, mire, son tres cosas. Primero, que sí se va a cumplir el compromiso de que Pemex se traslade a Ciudad del Carmen, Campeche, se va a cumplir ese compromiso. Ahora, por la emergencia, porque se nos estaba cayendo la producción, nos heredaron una situación muy complicada de pérdida de volúmenes de producción de petróleo y teníamos que intervenir como lo hicimos y parar la caída. Ya lo logramos, ya se logró estabilizar la producción en poco tiempo, pero fue una situación complicada, muy difícil. Y esto llevó también a iniciar de inmediato lo que estaba parado, es decir, la perforación de pozos para extraer crudo y gas. Entonces, ya se firmaron contratos y están en proceso de ejecución los trabajos en tierra y en aguas someras, en Campeche, en Tabasco. Ya estamos trabajando en 22 campos petroleros y ya pronto vamos a mejorar la producción, ya estamos saliendo de ese problema que nos dejaron. Para no decir bomba de tiempo, podemos decir esa papa caliente, porque no hay que usar esos términos tan duros, pero fue una papa caliente. Bueno, ya la libramos, hay que ver cómo está lo de los contratos, eso lo podemos informar, te vamos a dar toda la información, el director de Pemex te va a informar el porqué de esos contratos, cómo se hicieron, cómo se hicieron, la transparencia que se necesita en cuanto al otorgamiento de los contratos. En cuanto al Tren Maya va, vamos a enfrentar muchos obstáculos, pero lo decía yo, la cuarta, la 4T, de todas maneras va caminando. Lluvia de amparos, lo dije hace ocho días, sabotaje legal, porque si no me van a acusar de que no respeto el marco legal de autoritarismo. Me gustó, me gustó que vino Vargas Llosa y se reunieron intelectuales conservadores y dijo algo sensato, dijo, bueno, tengo que reconocer que pude manifestarme con libertad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando dijo que México era la dictadura perfecta? Y se tuvo que ir de inmediato del país, no porque lo hayan acosado, sino porque a lo mejor se sintió mal o quién sabe, habría que ver. Pero hay libertades plenas, sin duda. Entonces, van a haber obstáculos. Lo único, lo único que vamos a ejercer es nuestro derecho de réplica y también nuestra libertad de expresión y de manifestación, o no podemos nosotros. Yo creo que también es lo único, entonces, en el caso de los amparos vamos a dar a conocer aquí quiénes están otorgando esos amparos. Hoy me informaron de un amparo que nosotros consideramos indebido, pero esa es nuestra visión. También un amparo que le otorgaron a una persona que se presume participó en un acto de tortura, que fue público, que se dio a conocer en las redes sociales. Entonces, se hizo la investigación, se identificó a la persona, se pidió a la autoridad, a la Fiscalía General que se actuara, se le llama a comparecer solo a que se presente y se le otorga un amparo. Eso considero que no está bien, porque ni siquiera es una orden de aprehensión, es presentarse a comparecer ante la autoridad y desde luego que legalmente está permitido, pero estamos estamos hablando de un presunto delito grave, violatorio de derechos humanos, estamos hablando de tortura. Entonces, con todo respeto a la autonomía del Poder Judicial, pero si yo tengo ya la información, no puedo quedarme callado. Es más, voy a enviar un oficio al presidente de la Corte, que es al mismo tiempo el presidente de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, sobre este tema, con todo respeto y sin una actitud de injerencia en las funciones del Poder Judicial, pero eso lo voy a hacer las veces que sea necesario. No me voy a quedar callado. Pues tenemos que darlo a conocer. Espero que no haya problemas. Se frotan las manos nuestros adversarios, por ejemplo, los que no pudieron seguir con el negocio del aeropuerto de Texcoco, pues quisieran que no hiciéramos el aeropuerto de Santa Lucía. Pero ¿cómo no se va a hacer el aeropuerto de Santa Lucía si no se viola ninguna norma y se está llevando a cabo todo el procedimiento legal? Claro que hay intereses, pero yo espero que sigamos avanzando. Tu tercer pregunta. Sí, miren, me reclaman este tema, unos de buena fe, otros no tan de buena fe, que ¿por qué Tabasco? Quiero de una vez aprovechar para explicarlo. Allá se generó un movimiento desde 1994, hace 25 años, y se decidió de que iba a haber una huelga porque la federación y de manera particular la Comisión Federal de Electricidad, no apoyaba a Tabasco. Eso fue lo que inició como un movimiento. Sí fui yo el que lo inicié en 1994, en Plaza Pública se tomó el acuerdo a mano alzada, y se mantuvo una resistencia civil. Los gobiernos posteriores, cuando había campaña de todos los partidos, ofrecían que ellos iban a resolver el problema, que se iba a atender, que iba a haber borrón y cuenta nueva, porque se fueron creando adeudos ahí, en ese caso. Entonces, el gobernador de Tabasco actual cumplió y llegó a un acuerdo con la Comisión Federal, asumió una parte de esa deuda y se redujo la tarifa. Tampoco menos que en otros lados, no es una tarifa especial, es una tarifa baja. Yo estoy consciente de que esto debe de aplicar a todo el país, de que no suban las tarifas. Estamos cumpliendo, en el caso del norte, de bajar la tarifa en esta época de mucho calor. Pero cumplimos con eso y estamos cumpliendo con lo que ofrecí en la campaña, de que no iban a aumentar los precios en términos reales de gasolinas, de diésel, de gas y de luz. Y puedo demostrar que no ha aumentado el precio de la luz, lo puedo demostrar en términos reales. Entonces, por lo pronto, ¿qué le digo a los usuarios de la energía eléctrica?, que no va a aumentar y que cuando tengamos posibilidades, porque estamos buscando mejorar la eficiencia en la Comisión Federal de Electricidad, vamos a bajar las tarifas. Lo mismo en el caso de las gasolinas, pero necesitamos sacar al sector energético de la crisis, de la bancarrota en que dejaron a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, algunos también cuestionan que el porqué de la revisión de los contratos de los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad es que si se paga tanto de tarifas por el gas que se usa para la generación de energía eléctrica, pues vamos a tener una presión constante para aumentar tarifas y eso no lo vamos a hacer. No va a haber gasolinazos y no van a haber aumentos en términos reales en el precio de los energéticos. Entonces, vamos a ir poco a poco, también le digo a los que tienen tomados los ductos, las instalaciones, el caso de Morelos, de esta planta termoeléctrica que no podemos conectar, nos faltan 100 metros porque hay una oposición ya menor, pero existen juicios, existen demandas, estamos procurando que se resuelva, porque no podemos dejar esa planta que se vuelva chatarra, porque por culpa de otros gobiernos se hizo ese gasoducto y esa planta, pero con dinero del pueblo, con dinero del presupuesto, más de 20 mil millones de pesos. Y si no echamos a andar esa planta, pues perdemos esos recursos, todos los mexicanos. ¿Y qué les puedo decir a los que están protestando? Pues que ahora la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, estuvo en manos de intereses privados, pero ahora es una empresa de todos los mexicanos. Si tenemos parada esa planta, se está perdiendo, pero pierde el pueblo. Si un gasoducto se tiene detenido, tenemos que pagar una multa a las empresas que construyeron esos gasoductos con esos contratos leoninos, pero ¿quién paga? El pueblo. Entonces, voy a hablar con todos los que tienen detenidas estas obras, voy a llevarles la cuenta de lo que se paga y prefiero entenderme con ellos, llegar a arreglos, que haya beneficios que yo pueda cumplir como presidente y que nos permitan terminar esas obras, porque no fue culpa de nosotros, estuvieron mal, eso de los gasoductos fue un exceso, fue un negocio malo para la hacienda pública, pero ¿qué hacemos ahora? Ni modo que metamos la cabeza debajo del suelo como el avestruz, tenemos que resolver los problemas. Entonces, eso es lo que puedo contestarte. Terminamos contigo. Presidente, buenos días. Alberto Betancourt de Radio Unam. Dos preguntas en relación con su viaje a Chiapas. Usted acaba de mencionar el terrible caso del saqueo en la época colonial. Tengo en la mano la novela de Rosario Castellanos, Balún Canán. La primera frase de esta maravillosa novela dice El tesoro más valioso que nos quitaron fue la palabra. Y usted acaba de visitar la zona Tojolabal, yo he escuchado aquí en las conferencias de prensa que en repetidas ocasiones usted ha citado una máxima del pensamiento político Tojolabal, mandar obedeciendo. Así que el segundo libro que tengo en la mano es Aprender a Escuchar, del gran maestro Carlos Lenkersdorf, quien explica, entre otras cosas, que el mandar obedeciendo implica sobre todo aprender a escuchar y aprender a dar la palabra y sentarse como iguales. Él habla de un concepto maya Tojolabal, lajan, laja, que quiere decir emparejarse. Para que haya consenso hay que ponerse como iguales. Mi primera pregunta es si no considera usted que es indispensable mejorar la calidad de las consultas que está haciendo el Estado mexicano en relación a los pueblos indígenas. Es mi primera pregunta. Sí, se están haciendo las consultas de manera amplia y de acuerdo a los procedimientos que se exigen, pero si hace falta mejorarlas se va a hacer, porque no tenemos nada que ocultar. Miren, en todo esto, por los cambios, por los reacomodos, han quedado molestias o inconformidades y muchos se aprovechan para exagerar, para magnificar las cosas. Por ejemplo, sobre el Tren Maya, que faltan consultas porque se va a arrasar con la selva. Una vez se hicieron un escrito en ese sentido. Les explicaba yo que la mitad del tramo del Tren Maya es el antiguo ferrocarril del sureste que se empezó a construir en la época del general Cárdenas y se inauguró con el presidente alemán. Desde entonces existe esa vía y por ahí va a transitar el Tren Maya. Entonces, porque la imagen es, se va a echar abajo la selva. Han llegado a plantearme ambientalistas de que no sirve el programa Sembrando Vida, que lo que hay que hacer es evitar la tala clandestina. Claro que hay que evitar la tala clandestina, pero no se puede decir en honor a la verdad que no sirva Sembrando Vida. Nunca en la historia de este país, nunca se había llevado a cabo un programa como Sembrando Vida, sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales, rehabilitar la lacandona con árboles de cedro, de caoba, pues nunca. Pero en el movimiento ambientalista hay esa percepción, unos por desconocimiento, por falta de información y otros por intereses, porque había muchas organizaciones que recibían apoyos del gobierno, incluso las llamadas ONG, organizaciones no gubernamentales, que como paradoja, como contradicción eran no gubernamentales, pero dependían del gobierno. Entonces, se ha generado toda una campaña en ese sentido. El otro día un periodista que yo estimo mucho, inteligentísimo, de izquierda, un hombre íntegro, me dice, es que hay militarización en Chiapas, en una entrevista. Digo, no, eso no existe, no, cómo no, y vuelos rasantes, y ya me reí. Digo, es una fantasía, como vuelos rasantes. Acabo de estar en Guadalupe Tepeyac, claro que ni pregunté, pero es parte de una concepción propia de lo que era el antiguo régimen. Si se trataba de un régimen autoritario, pues entonces sí, cómo confiar, cómo no dudar, pero también nos ofende. Le dije a mi amigo, oye, yo no estoy aquí de florero, de adorno, quiere decir que hacen vuelos rasantes en las comunidades de Chiapas y yo no me entero. No, pero pasan estas cosas, lo mismo el plan de austeridad, las exageraciones y muchos preocupados. Ahora que fui al recorrido, lo primero que tenía yo que decirle a los trabajadores del INSS bienestar, ¿saben qué?, no desaparece el programa, y me reía y aplauso. Pero no por mi risa, sino porque realmente estaban preocupados por la campaña de rumores. Pero si informamos, como lo estamos haciendo aquí, no va a pasar nada. Y si ese es el costo que se tiene que pagar por la transformación, no es nada. Esto aclarando. Si hace falta más consulta, se hace, pero por ejemplo, en el Istmo la mayoría de las comunidades ciudadanas quieren el proyecto, la mayoría, ¿cómo no van a querer? Si es trabajo, si es empleo, si es bienestar, si no es despojarlo de sus tierras. Entonces, se quedaron algunos con lo del proyecto Puebla-Panamá o la cooperación que había entre Estados Unidos y México, que en efecto era armamentista. ¿Qué nos entregaba Estados Unidos?, y ojalá y la prensa conservadora lo destaque, se tomaban la foto el embajador de Estados Unidos entregando helicópteros para la acción militar. Esa era la cooperación. ¿Cuál es la cooperación que queremos ahora?, cooperación para el desarrollo, para impulsar proyectos productivos, para crear empleos, es distinto, pero se quedaron con el Puebla-Panamá y la destrucción de la selva cuando es lo opuesto. A veces ofende, como cuando el Reforma sacó de que nos íbamos a quedar o que iba a crearse la partida secreta, como cuando Salinas, o sea, es una falta de respeto, o sea, que confundirnos. O sea, está bien que no le caigamos bien al Reforma, pero todo tiene su límite. Claro, aprender a autolimitarnos, no vamos a poner nosotros los límites, pero todos tenemos que aprender a autolimitarnos cuanto a eso. ¿La otra pregunta? Sí, está relacionada con esta anterior. Es que siento que usted en la respuesta que me hizo favor de darme mezcló, digamos, actitudes diferentes o preocupaciones diferentes. Yo estoy hablando de un tema que tiene que ver con escuchar, con escuchar a las diferentes culturas que integran a la sociedad mexicana. Pensaba en el documento, por ejemplo, que fue firmado por un grupo de expertos muy comprometidos con la defensa del patrimonio biocultural, que señalaron que los proyectos como el Tren Maya o el Ferrocarril Transísmico requieren de un diagnóstico biocultural y requieren que se cumpla con la norma que establece, de acuerdo al tratado firmado por nuestro país, que haya una consulta sobre el tema con observadores internacionales. Entonces, mi pregunta es si usted considera que existe un solo modelo de desarrollo o si piensa que sería posible, a partir de un ejercicio de escucha y de planeación participativa, que formularamos lo que podríamos llamar un desarrollo endógeno, basado en los propios valores de lo que la gente en las comunidades locales plantea y quiere para su región. Es que eso es lo que estamos haciendo, escuchando a la gente. Es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Yo escucho todos los días a la gente. Fui, disculpa que tenga que contextualizar, pero así deben de ser las respuestas. Fui el fin de semana a Chiapas y escuché a miles de campesinos, de indígenas, de todas las culturas, sobre distintos temas, problemas constantemente. Y el Instituto Nacional de Pueblos Disney Número de Israel está llevando a Cualesinistas, el Instituto Nacional de lo femalesión que se visto para el reconocimiento Escrasis. Se piensa que las consultas son las de mano alzada, porque lo hago también para polemizar, me gusta eso, porque, a ver, se parte de la idea de que la gente no tiene información o no tiene criterio o es manipulable, como era antes, el pueblo no existe, decían los políticos, la política es asunto de los políticos. Entonces, como hay grupos que se sienten representar a los ciudadanos, al pueblo, a la sociedad civil, expertos, pues siempre cuando hay una asamblea, ¿qué es el pueblo?, ¿qué es la sociedad civil?, ¿es el pueblo?, ¿esa es la sociedad civil?, o sea, lo que pasa es que el conservadurismo le dio una connotación distinta en el mundo, este es un asunto importante de debate, conceptual, sí, era lo que antes se llamaba pueblo, se le llamaba pueblo. Y el conservadurismo lo absorbió, como muchas otras cosas que se apropiaron. Bueno, estuve en el Istmo y habían 10 mil, 5 mil, 8 mil, no sé, en Fuchitán y pregunté, a ver, abiertamente, ¿quieren el programa bajo estas consideraciones?, explicándole a la gente a mano alzada, no hubo oposición, todos a favor. Entonces, pues eso me da la seguridad de que la gente quiere el programa. Ahora, en paralelo a eso se hacen las consultas en las comunidades, de acuerdo al protocolo que nos exigen, las hace el Instituto de Pueblos Indígenas, se recogen las actas, los compromisos, eso ya se hizo en el Istmo. Esto lo hago para desmistificar o quitarle la formalidad esta que se ha ido creando, por cierto, que se creó durante el periodo neoliberal. O sea, durante el periodo neoliberal todo esto se tiene que modificar, o sea, es una realidad nueva completamente, pero no seguir haciendo la misma política, o sea, no seguir, hay que cambiar hasta el lenguaje. Todo esto que nos impusieron, toda esta jeringonza tecnocrática, el volver al castellano, volver a nuestra lengua, sí, desde luego, y a las otras lenguas, a las lenguas originarias, pero si es un proceso de descolonización que se tiene que ir dando, fueron 36 años. Visibilidad, me dicen, ¿qué es eso?, o sea, conocer la realidad se convirtió en visibilidad. Ahí les dejo de tarea los nuevos términos. Hay uno que vi hasta un letrero de un partido, dice, por la resiliencia, resiliencia, la resiliencia, me quedé de a seis, lo bueno que era un partido opositoral de nosotros. Entonces, dice, pues ya le entendieron, seguramente, ya le entendieron. Entonces, crearon todo un nuevo lenguaje, políticas públicas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, antes se decía que uno era inteligente, se hablaba físico, así se le decía, hablar físico. Cuando se escribía, cuando se escribía, se decía siempre, los fantoches, decía, bájalo, y no, es súbele, o sea, escribe bien, así como escribe este señor. O sea, ¿sí? O tú usas esos términos. Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós.